Brillante es, brillante es, quisiera mirarlo hasta el final Anhelo poder describir tu ser, sin valor yo no sé qué hacer En este mundo pequeño yo te escuché, reír sin más Quiero oírla para siempre sin parar, me da seguridad Recordaré, un ciclo es, en un lugar tan singular Incluso si caigo me duele a levantar, compartiendo este ideal Brillante es, brillante es, quisiera mirarlo hasta el final Anhelo poder describir tu ser, sin valor yo no sé qué hacer Tan suave y sutil, tan suave y sutil, será tu semblante para mí La temperatura que no se va, será amor de verdad La temperatura que no se va, será amor de verdad